¿De quién es esta propiedad? Este muro de casi 2 metros de altura es lo que cubre la casa de Hugo Moyano, evaluada en medio millón de dólares. Tiene más de 7.000 metros cuadrados, 10 habitaciones y 4 baños. Esa casa la descubrió un colega nuestro del diario, Rodrigo Alegre, que está en Parque Leluar en el partido de Ituzangó. La descubrió en el 2006. Es una casa evaluada en 500.000 dólares. Es una fortaleza, por lo que le generó muchos problemas con los vecinos, porque no cumple con los requisitos arquitectónicos del barrio. Es un barrio muy exclusivo, donde tiene casa Moya Kazán, varios famosos. Sabíamos que ellos estaban viviendo en una casa cercana mientras esperaban que se terminara de construir, en una casa quinta cercana. Y la que se encargaba de todo lo que era la remodelación, la construcción del lugar, era Liliana Zulet, la actual esposa de Moyano. Es una mujer que le maneja todo a Moyano. Está a cargo de la obra social, maneja a las constructoras. Y el sindicato también hizo muchas obras en los últimos años. Hizo hoteles, hizo el sanatorio de Antártida, lo remodeló completamente, hizo una gran obra. Hizo sedes del sindicato en varios lugares del país. Y eso cuesta mucho dinero y lo hizo con sus propias empresas. ¿Serían patrimonio de ambos? Sí, ellos son socios. Moyano lo que dice es que ella le gestiona todo, que es como su administradora. ¿Tenés idea cuánto en subsidios le entregan a Moyano por año? En realidad fue variando mucho. Se habla de miles de millones de años, por año. En el 2006 los vecinos juntaron firmas para evitar la construcción de este muro, dado que estropeaba la fisonomía del barrio. La muralla de cemento chocaba con la arquitectura del barrio, la estética del barrio, y los vecinos se quejaban. No les importaba que fuera Moyano o quien fuera, se quejaron. Y creo que juntaron firmas en un momento también para pedirle que no se determine de construir la muralla, pero se construyó igual. ¿Sabían el nombre de quién estaba la casa? En ese momento se chequeó con inmobiliarias de la zona, y había sido comprado recientemente el terreno y se estaba empezando a construir. Y después se chequeó con el titular de la propiedad, y sí estaba a nombre de gente relacionada con Moyano. ¿Es fácil para vos probar que alguien se enriqueció acá en este país de manera ilícita? No, no es tan fácil. La única ayuda que podés encontrar investigando es la torpeza del otro. En general, algunos cometen torpezas porque se sienten impunes. Por ejemplo, las empresas de Moyano nunca las hubiésemos podido relacionar con él si no estuvieron a nombre de Valeria Salerno, que es su hijastra, es la hija más grande de Liliana Azulet, su tercera esposa. O sea, cualquiera que se hubiese puesto a investigar en la justicia lo hubiese podido conectar y empezar a investigar, que es lo que nosotros ahora no tenemos herramientas para investigar, por qué, si hay que juzgarlo, si no, cómo llegó a construir tres empresas tan poderosas. Recién ahora la justicia está empezando a investigar a los Kirchner. Se estima que es siempre lo mismo que pasó con el menemismo, cuando se empiece a perder poder, la justicia empieza a sentirse con más libertad de actuar para investigarlos. Si la justicia quiere, le encuentra la vuelta. Estados Unidos, o sea, el japonés fue preso por impuestos, por no pagar los impuestos. O la gente del Ku Klux Klan fue presa por cruzar de un estado a otro con una menor, o la mafia china de San Francisco fue presa por enviar dinero justamente al país de que manejaba Mao Zedong y que hasta Nixon estaban prohibidas las relaciones comerciales. Es decir, si quieren investigarlo realmente a Moyano y quieren encontrar algún tipo de enriquecimiento, pueden. Es más, es fácil llegar, pasás del acceso oeste, el primer peaje de Martín Fierro, doblás, son unas pocas cuadras del centro de Buenos Aires, 25 minutos para autopista, estás ahí. ¿Por qué no se encargan de ir a buscarlo? Bueno, es en todo un dilema. Permítanme que yo haga el desarrollo para que ustedes puedan interpretar y la gente pueda entenderlo. Efectivamente he sobreseído a la señora presidenta y a su marido por la denuncia que tramitó y sigue tramitando todavía por ante mi juzgado, realizada por el doctor Piragini y por presunto enriquecimiento ilícito. Aquí han tomado intervención distintos organismos naturales para este tipo de ilícitos, como la Oficina Anticorrupción, que después de un profundo análisis de las declaraciones juradas patrimoniales del matrimonio citado, me pidió formalmente que dispusiese en la investigación una pericia contable. Esa pericia se llevó adelante con la intervención del decano de peritos contadores de la corte y de otra perito también de la corte y por supuesto que también lo hizo, intervino en esa pericia, el contador Manzanares que representa los intereses del matrimonio presidencial. Quiero expresar finalmente que los peritos concluyen en su dictamen, luego de un análisis muy profundo y a la luz de todas las pruebas de lo que ellos se valieron, que el crecimiento patrimonial cuestionado y que fue motivo de toda esta investigación resulta justificado. Ante lo cual yo dispuse sobreseer al matrimonio. Quiero resaltar por último, de acuerdo, también en plena coincidencia con uno de mis más altos superiores, el doctor Fay, que yo soy juez de instrucción, juez de primera instancia. La causa en estos momentos se encuentra en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que podrá estar de acuerdo, consentir mi decisión o no estar de acuerdo y apelar. También puede hacer lo propio el doctor Tallano quien ya está notificado y corre los días para la apelación. Es todo lo que voy a decir. La Fiscalía Nacional de Investigaciones 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 Música 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 Por eso no es casualidad que se producen nuevos ataques, jamás se probó nada, jamás pudieron venir con un papel y probar algo. Moyano se cansó de decirle, está todo a su disposición, venga. Sufrimos allanamientos, ya somos como hermanos con los allanamientos de los juzgados. Música Aparte de la tres docenas de facturas, los sándwiches, las cocas que se toman, se llevan de todo, jamás se probó nada. Siempre se les abrió la puerta a todo, que investiguen lo que quieran. Música 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 Y si se equivocaron, queremos que al otro día, en el mismo diario, en la misma página, salgan a decir que se equivocaron. Eso vamos a empezar a hacer los trabajadores. No estamos dispuestos a soportar mal los agravios al secretario general. Porque nos guste o no, es nuestro secretario general. Y pelea por los trabajadores, por salario, por salud, por turismo. Se han hecho inversiones que superaron los mil millones de pesos. Y acá estamos boludeando por nueve tronqueles de 20 mil pesos. Estamos denunciando de que es de la triple A. No sé, es como dice Moyano, lo único que me falta, que en eso creo que no se van a animar a hacerlo, a que diga que me vieron con un travesti, o que me hice travesti. Es lo único que me falta que digan. Bueno, los trabajadores decimos basta, estamos cansados y por eso nos vamos a movilizar. En todo el país, en las fronteras, en todo el país, el lunes estamos todos los trabajadores de nuestro convenio de camioneros y aquellos trabajadores de otros gremios que quieran venir a apoyarnos. Yo, por mí, termino acá. Gracias. 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 Gracias.